Él va como un reino, casi sin saber desliza su mirada a ti, abriéndose camino en mi corazón. Casi sin saber desliza su mirada, transformando el mundo en un segundo. Casi sin saber desliza su mirada, transformando el mundo en un segundo. Casi sin saber desliza su mirada a ti, abriéndose camino en mi corazón. Casi sin saber desliza su mirada, transformando el mundo en un segundo. Casi sin saber desliza su mirada, transformando el mundo en un segundo. Casi sin saber desliza su mirada, transformando el mundo en un segundo. Casi sin saber desliza su mirada, transformando el mundo en un segundo. Casi sin saber desliza su mirada, transformando el mundo en un segundo.